Almighty es internado en un hospital psiquiátrico, por otro lado Pina Records podría salir de la prisión antes de lo acordado, además John C. se retira de la música, si quieres saber todo lo que está sucediendo te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Hola a todos como están soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo más de las noticias del género y bueno como escucharon en la intro del vídeo les venimos a hablar de tres temas que están sucediendo ahora mismo en el género para empezar hablaremos de Olmairi que según informa el medio metro de puerto rico dice que el exponente urbano alejandro mosqueda paz mejor conocido como Olmairi fue ingresado a una institución psiquiátrica luego de que se publicara un vídeo en las redes sociales donde aparece diciendo incoherencias y armado con un revólver su padre carlos mosqueda habló con el comunicador fernán vélez el nalgorazzi en el programa lo sé todo guapa donde confirmó que su hijo se encuentra recibiendo tratamiento en un hogar ubicado en Kissimmee en el estado de la florida mosqueda indicó que no sabe lo que le ocurrió con su hijo que hace poco fue visto en un vídeo en las redes sociales con un comportamiento errático y en sus manos llevaba un arma de fuego el padre del exponente urbano indicó que no cree que su hijo estuviera utilizando sustancias controladas además aseguró que su hijo tiene un excelente equipo de quien los pasados meses se lo vio con el extraño comportamiento en el programa también se confirmó que Olmairi saldrá del tratamiento la próxima semana y continuará viviendo con su padre en la florida este vídeo que estuvieron viendo ahora en pantalla fue hace dos semanas más o menos obviamente no fue tan popular porque al tener un arma las redes sociales lo censura también cabe resaltar que al otro día de ese vídeo salió en otro con la biblia este último si lo tienen publicado en su cuenta de instagram incluso con la misma ropa ahora te preguntamos qué opinas de esta lamentable situación que está pasando de nuevo Olmairi y bueno ahora cambiando de tema y hablando rápidamente de Rafael Pina Nieves o como todos lo conocemos Pina Records según informa Molusco Noticias dice victoria judicial para Rafi Pina el tribunal apelativo federal determinó que el cargo de arma automática contra Rafi Pina tiene que ser desestimado porque entienden que no hay forma de saber que el productor tenía conocimiento de que el arma estaba alterada por tanto Pina Nieves tendrá que ser sentenciado nuevamente por lo que podría recibir una pena más baja así que seguramente como dice la nota se tendrá un nuevo juicio si es que confirman lo que se estuvo diciendo de que Rafi no sabía que tenía un arma alterada aparte de los meses que ya cumplió adentro de la prisión podría salir antes de lo esperado recordamos que Pina ha sido sentenciado a tres años y cinco meses en la cárcel por lo que ya ha cumplido ocho meses qué opinas crees que este año salga Pina de la cárcel y bueno ya cambiando de tema y hablando de John C se reportó después de mucho tiempo con sus fanáticos pero no de la forma que ellos esperaban John C a través de su cuenta de instagram publicó a todos mis fans y seguidores no habrá más John Z por un largo tiempo estoy pasando por unas situaciones en mi vida personal que tengo que resolver y no tengo mente para esto de la música no habrá shows ni música ni nada que tenga que ver con John C con todo esto al respecto lo último que sacó musicalmente hablando fue el remix de FAQ junto al lugar de allí pasó mucho tiempo es más su último álbum proyecto Z fue hace siete meses qué opinas crees que vuelva a sacar música este año desde nuestra parte sabemos que si son problemas personales o mentales ya que muchos artistas lo sufren le enviamos muchas fuerzas y bueno nada más que decir los invitamos a que dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo no se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido también pueden seguirnos en las diferentes redes sociales nos vemos en la próxima